no 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 ay otra vez me despertó mal que chinchin otra mi celular ya estoy sano perdí todo otra mi celular hija tanto la en aquel que te ah acá también son las las no también son las 4 justito de la tarde tomí a las 1 sí tomí a las sí sí por fin me creo que tuvieron una maldita semana hermano todos los días me despertaron a las 5 5 las 3 no sé todo menos a las 4 no sé no 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 son las 11 y media digo las 40 tengo que estar ya al toque ya estamos muertos gracias guion rompí la cuota para acá claro, la puerta se re a ver que si ahora si hablan los pibos esta es la jorba ya nunca más acá hablan los otros pero no se que buena pero ustedes no hablan de los otros locos acá ya volví booties otra banda dentro del otro vamos a ver una si otra tantas horas si si el día final ya voy a estar todo si si con si otra vez no 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 se que es capaz me da el camión 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 WTF como me dices como un bicho WTF WTF wAAAaj no estamos todo vamos a meter me voy a meter mi collo bicho WF porque voy a sacar la gran sea de todo no se porque WF 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 mitche WTF mitches 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 ustedes quiénes son nosotros estamos trabajando acá vos quiénes son yo soy el consejo acá está lleno de polvo hay mitches por otro lado hay insectos mitches mitches quien es nada vamos a hacer mitches estamos chandeando bueno me voy a pedir mitches 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 como muera no no sé qué chucha o qué no sé y bueno eso me refiere... Si no sé... No sé... Pues ahora sí... ¿Qué chico de sol? No, no, no me encuentro un poco... ¿Y eso? 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 No le di una caja Ya fue por el lugar, hay un par de cosas Mocas por donde se paga Nada, todo utilizado Aquí, aquí, aquí Vamos a ver ¿Dónde hay de acá? No sé, creo, nada Pero listo, ostras ahí y ah y y y y y a a a y ¿Puedo ir a mi ayuda? Vengan acá. Tire que empezando. Sana. Oh, buti. Ah, que marido porquería, hermano. Ah, su boca. Ah, no me sigo. Se corre. ¿Qué tal? ¡Fuck! ¡Ostras! ¡No! Pero este tío lo está diciendo loco. ¡Ostras! ¡No! ¡Fuck! Y eso nomás era... O sea, básicamente hubo como 57 incidentes en todo. Me mofaste. Me mofaste. ¿Sabe que el bicho ese? A ver. A ver. A ver. O sea, a los que nos retamos nosotros, vean cómo lo hace. A ver cómo se ve. ¿Sabe de qué años son? No sé. Claro, no sé. Calculado. Ah, alberente. No. No, no hay nada que... Pero, o sea... O sea, va a seguir ante otros. No sé. No sé. No sé. No me ha dejado. No sé. O sea, ostras, ya sé ya. O sea, la primera sería a lo que fuimos. Es como la segunda. Es como la segunda. Es la que fueron estos booties. Es la primera. Creo. Y esta es como la tercera. ¿Se escuchan? Vale. A ver si tenemos el lora acá miércoles. A ver. 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 Voy a mirar. A ver. No me hagas. No lo mires, Booty. Y아�ren. pero ya se fue o lo que yo ya se no se ahora se agarra una opinión escurriete carbozón 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 y luego otro acá acá otras 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 2 3 6 2 2 3 2 5 Y ya que... No hay dos Guti... Jaja... Por fin no tengo acá... Todos los míos... Los que se desreunieron más todavía... Pero los dos conocidos acá... El del niño de esos dos... Jaja... Si, si... Bautista, Peronista, Vental... Disney... Jaja... Ahora si cagaron... Estos el final ya de su... Jaja... 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 Con que plata... Estamos todos los papos acá... Estamos a cumbiarnos los siguientes... Jaja... Bueno, intentarlo entonces... Tantas ganas quieren... Cantó y... Sechó y... Con el cerco... Arr... Pará vos, Tilti... Arr... Ostras... Arr... Jaja... Menos mal... Le canse más todavía... Jaja... Tilti... Le no salen lo que quieran... Canta... Por favor... Vamos a darle... Una... Vamos todos... Arr... 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 Jajaja... Más m plaqueos... ...daterra... Agarrrr Agarrr Agarrr Uy, ¿me tienen? Salí También Así subir Agarrr Ah, ven, ven, ven y me han vuelto que concha mi condición marito voto da una culiaca concha solo para papiarnos así da mancha con la policía con el pautismo ya solo me reconocieran no reconoces este traje o a lo mejor si lo conocemos oh wtf no no me reconocen todavía si o no me lo tengo que cubriar para que si no estas todo podrido como chucha ya sabes quien pucha sos presentame no te jodios nombres y te voy a julear seguro y vos sabes quien pucha sos ah ah cuando te lo diga voy a ver tu cara y me acarga de risa no recordas la primera pizzeria un loco que presentaba el lugar todo todo y luego fui a ti traiciono nunca supiste eso que chucha que chucha de ostras ya se que mierda sos william nafton te lo tuve diciendo todo este tiempo booty vos se ray bien osea me dijiste si pero no me acordaba que fuera este bicho ay claro murio despues ostras te lo cuento mi hermano como si ah ostras pero ya tengo unos motivos para culiarte bien culiar bien pero maldito booty no se dan cuenta que esta en ese juego fucking final no se dan cuenta joder si no estamos levantando todos este va a ser su jodido final reti inserio la birra porque yo voy a porque junto ahora mismo paren cacho que chucha que chucha es el mejor ah mira quien tenemos acá Michael Talihauston no va a saber si bien pero en esta mierda estoy aquí para acá con estos juegos de existencia chapada ésto es que la toco de los usuarios No sé. No hay que recordar que todo lo que empezó a sufrir, vos, todos los gordos, todo el mundo que se me ocurrió en un mundo peruano de estas vidas, miércoles, no sé lo que acabo de decir, pero se sentí. No sé, si tengo un gas bajo las mangas, y cuando me refiero a gas, literalmente es eso. Si, pero que creo que te voy a estudiar ahora mismo. Y no caso. Ah, no tan rápido, peronista. Ah, vos, viejo, me tengo la fucking mano, a mi celedora, y ya saber, así fica. Vos ves todo el piso raro, no. Ja, ja, ya sabe lo que... Ostras. No queda mi calo, todos me calan los planes, hermano, ya como tres veces, joder, cuando te empiezo. Ahora opté a perder la loma al diente o me acabo prendiendo el papel de caminero. ¿Por qué te lo llené a la tira? ¡Otra cora! ¡Aaah! ¡Sofre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde levantar a la salida? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opi! ¡Arg! ¡Ah! 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 Hay cola a todo, ¿no? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡ eine instru distribuyen el papel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chenci daqui! ¡Bye! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡ Federalista! ¡Fuiste! ¡Suscríbete! Esto es un segundo botón de ladrillo. El botón de ladrillo. ¡Diece! al menos que no se ya caruzones miércoles ya esta, ya esta paso tu miércoles ya esta cateviendo perfectamente con que hay ganas de explicarme pero morfame el ostras yo que vos bello y en el peru nos reimos buti no se que yo esta diciendo ostras mira quien tiramos aca charlie casi como no cagoso de mierda me cagaron toda la vida ja ja con santi yo me voy a corregentemente ja ja pero que manera de joderme la vida no sueltenme sueltenme no 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 los tres cargosos estos tres que vican toda mi jodida vida otra vez están todos los booty no sé si ya fue con el otro cuando uno personaje es queso bueno la cama como parecen como parecen que están corriendo típico recurso ahora espera cuarta pared ahí viene el booty whataf un booty para cuando nos vamos a juntar vamos a que ahora no vuelve a este tipo de porquerias tío ya si ya se ya no vamos a volver nunca mas en caso de que sea muchachita a lo mejor lo pensamos pero nada por ahora no no nos vemos un par de días no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!